Música Bueno, estamos muy contentos como aprenderá tanto bailarina como directora, están empapados en sudor pero es del trabajo y un trabajo muy rico porque el público lo recibió muy bien está haciendo mucho calor, pero además de eso hay un calor humano que es muy importante en Confolons así que muy agradecidos con el público, es la tradición y color y la fortaleza que tenemos los guatemaltecos ante el mundo mucho orgullo, orgullo de ser guatemalteco y reafirmar los valores que tenemos y hacer conciencia también del potencial tan grande que tenemos de país Música